Los hermanos Daniel y Andrea Domínguez, cuyas edades no superan los 18 años, le han dado muchos triunfos a Colombia al practicar el deporte de motonáutica, obteniendo el campeonato nacional en el año 2009. Pues este es un deporte muy chévere, ya que es muy familiar, ya que también cada integrante de la familia tiene algo que hacer en cada carrera. Es algo muy chévere, digamos, porque mi hermano me enseña todo lo que él aprende, me va diciendo, mi papá me corrige los errores y mi mamá pues me viste. Pericia y habilidad al maniobrar las motonaves de alto cilindraje son algunas de las aptitudes que caracterizan a los hermanos Domínguez, que como otros jóvenes de la misma edad, tienen sueños que irán cumpliendo poco a poco. Pues todavía no he salido del país, pues ya que apenas tengo 16 años, entonces hasta que no tenga la mayoría de edad no me van a salir, pero ahorita ya mi hermano y otros pilotos van a salir a representar al Colombia. Sus demostraciones atraen la mirada de niños y adultos, las cuales se hacen en pareja y luego en forma individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!